Muy contentos Y me quedé solitario Sin saber a dónde ir Y caminaba diciendo ¿Por qué se ha marchado? ¿Por qué se ha marchado? ¡Eso! ¡Y aquí está! ¡El éxito! ¡El solitario! Como recuerda el día en que me decían Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oye mi buen amigo tienes que creer Yo me marché con ella y no le hice caso En una noche oscura ella se fue Y me quedé solitario Sin saber a dónde ir Y caminaba diciendo Me he dejado porque Me he dejado porque Porque ella se fue Como recuerda el día en que me decían Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oye mi buen amigo tienes que creer Yo me marché con ella y no le hice caso En una noche oscura ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me he dejado porque Me he dejado porque Porque ella se fue Solo por la gente de Manchay La gente de Guayabo Malpaso Pronto estamos en Manchay Con nuestro amigo Dani La gente de Pedregal Gracias chorillos Como recuerdo el día en que me decían Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oye mi buen amigo tienes que creer Yo me marché con ella y no le hice caso En una noche oscura ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me he dejado porque Me he dejado porque Porque ella se fue Me he dejado porque Me he dejado porque Porque ella se fue Me he dejado porque Y me he dejado porque ¡Voy namás!